¿Me vigila mientras duermo? Bueno, era un sacrificio razonable. ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos. Por usar una analogía manida, la corrupción se parece al cáncer. Si extirpas el tumor pero no tratas la causa, pues, como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Quimio para el pueblo. Educación, reeducación, para ser más exactos. Pero no es fácil y no siempre funciona. A ver si adivino. Usted tiene una solución mejor. Cuéntemela. Es largo de contar. Ni sabes qué. ¿Ya me vas a hablar? No. Vamos, señor Miles. No pierda el tiempo. Sí, sí, sí. Estoy bien, estoy bien, Donciano. Esto ya está. Si en una lucha eliges tu hoja oculta, podrás deshacerte rápidamente del enemigo que has tirado al suelo. Estoy vivo, pero te vi acuchillarme y sentí la muerte. Viste lo que yo quería que vieras. Después has dormido el sueño de la muerte. Del útero. Al despertar, también has renacido. ¿Con qué fin? Aún recuerdas, Altair. ¿Por qué luchamos nosotros? Por la paz. Ante todo. No basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros. También está la paz interior. Sin la una no puedes tener la otra. Eso es lo que dicen. Porque es así. Tú, hijo mío, no has hallado la paz interior. Muestras los peores síntomas. Eres arrogante y confiado. ¿No eras tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido? Tú no entiendes el auténtico significado de la frase, hijo mío. No te otorga libertad para hacer lo que quieras. Ese conocimiento debe guiar tus sentidos. Pero tú careces de esa sabiduría. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Debería matarte por el dolor que nos has causado. Malik piensa que es lo justo. Tu vida a cambio de la de su hermano. Pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento. Verás que se te ha privado de tus posesiones. Y también de tu rango. Serás un novicio. Empezarás de nuevo. Como en el día en que te uniste a nuestra orden. Te ofrezco la posibilidad de redimirte. Debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad. Supongo que tienes un plan. Primero debes demostrar que recuerdas cómo ser un asesino. ¿Tengo que matar a alguien? No. Todavía no. Para empezar volverás a ser un aprendiz. No entiendo por qué. Otros te marcaban el objetivo. Pero se acabó. Desde ahora rastrearás tus objetivos. Si es tu voluntad. Lo es. Entonces dime qué debo hacer. Tenemos un traidor. Alguien ha ayudado a Roberto de Sable. Uno de los nuestros. Debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle. ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah. De eso se trata. No te diré nada más. El resto es cosa tuya. ¿Cuatro barritas? No. Pero para que veas que soy pro anciano te demostraré que sí puedo. Y sin armas así. A puño limpio. No tengo equilibrio. No mami. Una bandera. Ah, no. Estándarte. Me han quitado todo. Quédense. La paz sea contigo, Altair. Estás en mi camino. Sí. Almualín me ha pedido que te ayude. Y te recuerde cómo cazar a una presa. Ya sé hacerlo. Me da igual. No pienso desobedecerlo. Pues date prisa. Un hashish dispone de muchas herramientas. Ya lo sé. Podemos espiar, hurtar objetos o usar la violencia para intimidar. Veo que te acuerdas. Pues ahora deja que vaya a averiguar lo que pueda acerca de ese traidor. Bien. Empieza en el mercado del pueblo, donde vimos por primera vez al traidor. ¿Tú sabes quién es? Quizá. Pues dime cómo se llama y acabemos con esto. Ese no es el procedimiento. Vete. Recuerda. Empieza a investigar en el mercado del pueblo. Y si te doy oro, me dices. En el mercado. ¿Aquí? Es para el estandarte extraño. Perdón, viejito. Perdón, viejito. No. No. Oww. Hola, ¿qué tal? ¿No? Bueno, me voy Ah, cierto, cierto Siéntate Yo lo he visto Masun abrió la puerta y dejó entrar a los templarios Debes contárselo a Almualim No puedo Masun no actuó solo Alguien de la fortaleza le ayudó ¿Por qué dices eso? Porque se escribe con alguien de dentro El Cestero es quien lleva las cartas Esa no es razón para no hablar Ah, pero el Cestero le entregó una carta justo antes del ataque Seguro que traía la orden de abrir la puerta Pues habla con el Cestero Que confiese el nombre del cómplice Se ha escondido Supongo que por miedo haberse involucrado Seguro que está en una de sus cestas Oh Investigación completa de encuentro del Cestero Vamos a golpear a una persona Sí ¡Cállate! Oh, ya, 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 ya Siéntate Observemos Por favor, solo uno Lo hemos perdido todo en el ataque Y no tengo sitio para guardar el grano Yo estoy ocupado No puedo ¿Es por esa carta? ¿Qué carta? La que has recibido hace un momento ¿Problemas? No sé de qué me estás hablando Mira, veré qué puedo hacer Pero ahora necesito estar solas Vuelve más tarde Como quieras Órale En perfil bajo presiona B Medio de seguridad '... Bueno, touchdown ... ... ... ... ... ... ... Usted ... ... ... ... ¡Claro! ¿Y ahora? Ah ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah ¿Y ahora? Ah Ah No 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 Estoy rezando wey, estoy rezando Ja Ja Encuentramos un junto al cipres Más arriba Porque puede ¡Ah Pero gente como al Mualim Quiere haber destruido este sueño! ¡Qué extraño! Veo como me miráis Y he oído lo que decís de mí ¿Traidor? No soy un traidor Es al Mualim quien nos ha entregado Ya lo veréis Pronto vuestros ojos se abrirán a la nata No quiero que me moleste No 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 Ven Solo quiero hablar Jajodete AAAAAAAAAAAAA Jajodete Ven Pinche viejito Ah, carajo, se fue esto Ya lo veréis Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad Estamos en el umbral que separa Este mundo de un mundo nuevo Un lugar mejor Donde todos seremos iguales Pero gente como Almualín Quiere haber destruido este sueño El ataque de hoy ha sido el primero Habrá más hasta que os arrepintáis Renunciad a vuestros pecados Sublevaos contra ese loco de Masyab Denunciad sus mentiras Deja de seguirme Ya, caminale, caminale Esto todo va a agarrar madrazas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya no me ven los guardias? Creo que no No deberías haber hecho eso ¿Cómo no? ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Habla, rápido No me interesan tus juegos ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios Únete a ellos Su causa es justa ¿Servís? Jamal Él me reveló sus planes Y me pidió que abriera la puerta Nos traicionaste A nosotros Tus hermanos Que te protegemos del peligro He hecho lo que creía justo Si piensas matarme por ello Hazlo No temo a la muerte Tu suerte no está en mis manos Será el Mualim quien te juzgue Avanzando la memoria a un bloque más reciente ¿Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad? Y abrirle las puertas al enemigo ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego Me siento orgulloso Y tan solo lamento haber fracasado Aún puedes arrepentirte Renuncia al mal en tu corazón Lo que hay en mi corazón no es el mal Es la verdad No me arrepiento Entonces morirás Lo has hecho bien Altair Te has ganado el derecho A llevar de nuevo una espada ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá Hay quienes sobran mal Por ignorancia o miedo Y a esos se les puede salvar Otros tienen el espíritu corrompido Y la mente emponzoñada A esos hay que destruirlos Pronto sabremos qué clase de hombre es Jamal Entonces he superado tu prueba ¿Ahora qué? Oh hijo mío Acabamos de empezar Mira esta lista Hay nueve nombres Nueve personas que deben morir Esos hombres traen el mal Y la guerra Su poder y su influencia Corrompen la tierra Y evitan el fin de la cruzada Debes encontrarlos Y matarlos Así sembrarás las semillas de la paz Para tierra santa Y para ti mismo Y al mismo tiempo Podrás redimirte Nueve vidas a cambio de la mía Creo que es una oferta muy generosa ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta Ve a Damasco Y busca a un traficante del mercado negro Tamir Él será el primero en caer Recuerda visitar la casa de la ciudad Voy a enviar una paloma Para avisar de tu llegada al Rafi Habla con él Te será de gran ayuda Si crees que es lo mejor Lo creo Además si no te da permiso No puedes empezar la misión ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso Es perder el tiempo Es el precio que debes pagar por tus errores No solo respondes ante mí Sino también ante toda la hermandad Está bien Recoge tu equipo y vete Demuestra que aún podemos recuperarte No me da otra ojo oculta No No ¡Aaah! ¡Aaah! Altair Parece que mis estudiantes No acaban de entender Cómo se empuña una espada ¿Puedes enseñarles lo que sabes? ¡Ja! ¡Claro! No sé nada Pero bueno Perfecto No sé ni que hice. Sí, sí. Así es, tengo que ir a Damasco y está muy lejos. ¡Ah, no mames! Uh, ya tengo espada. No puede correr porque está loco. Maldita gente. ¡Ah, tengo sin cubaritas! Solicito un caballo. Uh, Ismael, te vuelvo a encontrar, amigo. Vámonos. Eh, parecía más cerca del caballo. Vámonos, Ismael. Así pasó inadvertido. Ok. Pero quién quiere ir así. Vámonos. ¿Qué pasa? No? No. 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 ¡Gracias! sobre tu entorno. ¿Estos son buenos o malos? ¿Está bien, Ismael? Atalaya. Trepa para observar toda la zona. Ok. ¿Está bien, Ismael? Ah, era de lado. ¿Saltas? Bueno, de lado sí. Pobre de su espalda. Era revisada. Los objetivos y puntos para ocultarse aparecerán en el mapa y GPS. Esa. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Me quieren matar. Quítense, quítense. Me atraparé a nada. Ey, no le peguen a mi caballo. Y... Seguidle el ritmo. No dejéis que escapen. No se me vas de escapar. Mati, si temat. Ya maturi. Vamos. Órale. Hay muchos estandartes que recoger. Caballo. Ey. Oh, ¿y a dónde hay que ir? Masiaf. Masco. Ey. 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 ¡Nos quieren matar! Mira Juan, tengo a Ismael otra vez. ¿A quién? A Ismael. Mi fiel caballo. Y esto está mejor que los otros, ¿eh? Sí, está enorme el mapa. No tengo idea de dónde voy. Espera, espera, viene el estandarte. Ah, no puedo subir. Vámonos. ¡Ahhh! Ah, si viene corriendo. ¡Vámonos, vámonos Ismael! ¡Vámonos! Vamos por esta tala ya. ¡Ya cállate! Este es castro, ese ruido. Uh, un estandarte. ¡No! ¡Oh, man! Se quedan un montón de candayas. Oculto. Desaparecido Aún no es Ismael Jerusalén Vaya ¿Por qué todos me quieren matar? Cuando escales buscas salientes a los que te puedas agarrar si te caes ¿Qué haces, güey? Uh, las señoras con las ollas Oh, está enorme ¿Para qué hago vistas si el juego las hace? Bueno, más charlas Ey, 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 ey No Cabrón de diar al aldeano Gracias muchacho Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad Más te vale Ahora rematar gente Ah, sí, se murió ¿Quién podría hacer algo así? Los eruditos Eruditos Venid amigos Venid a ver lo que puedo ofreceros No vais a crearlo Unas alfombras, unas ollas Tenían buena economía, Handy Jugamos, güey ¿Estás a dormir? Oh, me dejan pasar Casi no se nota que traigo una espada Bueno, ya Ay, cálmese Eso le fue una olla ¿A dónde hay que ir? A la atalaya de allá Tú lo quieres, yo lo tengo Bueno, tengo más cosas, muchas más Los fuegos de la guerra consumen el país Civil en el mundo Para hacerlo Parece una tragedia Pero yo digo que es un honor morir sirviendo a Dios Lutando por lo que crees Un aldeano Allí hay que robar Ahí está la misión ¡Sí! Podemos hacer lo que queramos Tu, 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 tu ¡Basta, por favor! Me haces gracioso ¡Sí! Ah, son fuertes Ha, ha, ha Si ¿Dónde está la misión? ¡Ey, déjalo! ¡Infiel nada! Ah, sí Los vigilantes te ayudan bloqueando a tus perseguidores ¡Oh! ¡Ah, de los cuchillos! Ah, no lo puedo robar todavía ¿Dónde está la misión? ¿Dónde está la misión? Ah, es aquí, aquí, aquí Altair Me alegro de verte Sano y salvo Yo también, amigo Sé que tienes problemas No tiene importancia El caso es que algunos de tus hermanos han estado aquí Uh, si hubieras oído lo que decían seguro que los habrías matado en el acto Es muy posible Tú nunca te has tomado muy en serio el credo, ¿verdad? ¿Algo más? Lo siento, a veces hablo demasiado ¿Qué negocios te traen por Damasco? Un tal Tamir A Almohalim no le gusta como se gana la vida Debo encargarme de él ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Aún te acuerdas de cómo rastrear a un enemigo? Desde luego Hay que saber dónde estará y cuándo Pero ese trabajo es para los... Ya veo Registra la ciudad Averigua qué está planeando y dónde trabaja La victoria es para quien se prepara ¿Qué puedes contarme de él? Tamir se gana la vida en el mercado negro Así que deberías ir primero al barrio del Zoco Te sugiero que investigues estos lugares Un pequeño Zoco al nordeste de aquí La madrasa que hay al este Y los jardines al norte de esta casa Céntrate en ellos y averiguarás cosas sobre Tamir Supongo que cuando acabe querrás que vuelva aquí Sí Vuelve conmigo Te daré el marcador de Almohalim Y tú nos darás la vida de Tamir Como desees Recuerda Altair Si te ves en problemas Y los ciudadanos se vuelven contra ti Regresa a esta oficina hasta que pase la tempestad Pero escucha Si los enemigos están muy cerca La puerta seguirá cerrada hasta que los despistes ¿Lo has comprendido? Sí Traer al enemigo comprometería a la hermandad Muy bien, puedes marcharte Tres Tres ¡Gracias!